¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar imágenes de esta nueva figura prototipo Transformers en este caso, quiero decir, será Metagate Haiku, o sea Age of Extinction Drift y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver a este Haiku en su modo robot precisamente podemos ver que tiene sus dos espadas, está posando con sus dos espadas en el suelo precisamente bueno, acá podemos ver uno de sus modos alternos, en este caso es un coche portivo Bugatti Veyron bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno, acá podemos ver su segundo modo alterno el cual es un helicóptero de ataque Cybertroniano bueno, y acá podemos verlo en modo robot visto desde el costado derecho y acá podemos verlo visto desde la parte posterior bueno, y esa era en todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que a mi fuera, chao